Convocados por la abogada Susana Prieto terrazas decenas de obreros han comenzado a concentrarse en la plaza principal Miguel Hidalgo de Matamoros. La intención es generar un acuerdo para expulsar a los actuales líderes sindicales y comenzar la conformación de un nuevo sindicato nacional. Hasta el momento son poco más de mil obreros los que han llegado a esta plaza. Localizada frente a la presidencia municipal de la ciudad matamorense, se encuentran representantes de los sindicatos de obreros industriales de la industria maquiladora, SJOIM, encabezado por Juan Villafuerte Morales, Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros, y su municipio, de Jesús Mendoza, Sindicato de la Química y Petroquímica, de Alfredo Bazán Serrano, Sindicato de Trabajadores de La Industria Maquiladora y Ensambladora, de Rubén Uribe y del Sindicato de Casas de Comercio, dirigido por Juan Aleal de La Fuente